Hola, ¿qué tal amigos? Me alegra estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde Monticelo, compartiendo este itinerario espiritual de preparación para Pentecostés, esa gran solemnidad de la Iglesia, que recordamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu que desciende sobre los apóstoles y sobre María, quienes estaban en oración, y asimismo, que desciende sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo van con este camino? ¿Cómo van con este itinerario? Ya llevamos varias reflexiones en torno al Espíritu Santo, venimos invocando con mucha fuerza, en este tiempo de Pascua, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que podamos vivir muy conscientemente el gran regalo que tenemos al contar con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hoy quiero invitarlos a profundizar algo que es muy importante dentro de la vida espiritual, y son los dones y los carismas que da el Espíritu. Nosotros encontramos una luz de la diversidad y la unidad de los carismas en el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Recordemos que Corinto era un puerto marítimo donde llegaban muchas, habían muchas personas de distintas culturas, era por ser un puerto una ciudad que tenía y presentaba muchas dificultades, y allí los gentiles que ya empezaban a creer en Jesús y convertirse al cristianismo y empezaban a ser parte de la comunidad, tenían una costumbre de darle más valor a ciertas cosas por la posición social que ocupaba o por la labor que desempeñaban, algo que nosotros no somos ajenos a ello todavía. Habían personas que eran más importantes que otras por el cargo que tenían, por los ingresos o por el tipo de actividad que desempeñaban, entre otras cosas que presentaba esta comunidad. Pues bien, eso lo llevan también a nivel espiritual. Entonces, dentro de la obra que empieza a ser Dios en ellos a través del Espíritu, empezaban a presentarse ciertas rivalidades porque algunos creían que eran superiores a otros. Entonces, los que eran maestros empezaron a creerse más que los que estaban en formación y que escuchaban, o los que tenían algún don específico de Dios. Entonces, cuando San Pablo capta esta situación que se está presentando en la comunidad, les dice lo siguiente en su carta, capítulo 12, versículos 4 y siguientes. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A unos se le pueden conceder, por medio del Espíritu, palabras de sabiduría. A otros, palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, la fe en el mismo Espíritu. A otro, carisma de curaciones en el único Espíritu. A otro, poder de hacer milagros. A otro, don de profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, facultad de hablar diversas lenguas. A otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las sobra un mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno en particular, según su voluntad. Esa es la clave. A algunos les pueden dar ciertos dones. A otros, se les dan otros. Pero todas estas cosas las sobra un mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno en particular, según su voluntad. Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que nadie es igual al otro. Todos somos distintos, gracias a Dios. Yo no me parezco al otro, soy muy distinto a ese y al otro. Asimismo, todos tenemos distintos dones, todos tenemos distintos carismas. Este puede tener este don. De sabiduría, de profecía, de lengua, de curación. Yo no tengo ese, pero tengo otros dones. Es muy importante que tú descubras y conozcas cuál es tu don, porque todos tenemos dones y carismas que nos ha dado Dios. Dentro de eso, entonces, es muy importante que no te sientas mal si no tienes cierto don, porque tienes un don, porque el Señor te ha otorgado una capacidad especial. La invitación es a que reconozcas cuál es tu don, cuál es tu carisma, para qué eres bueno, para qué te sientes más fuerte. Y no vivas angustiado deseando los dones o los carismas de tu hermano. Dios se los dio porque sí, porque quiso dárselos gratuitamente. Esa es la gracia. A ti no te dio eso, pero te dio los propios. Qué bueno que nosotros no estemos en divisiones o en comparaciones con nuestros hermanos, porque a todos Dios nos ha llenado de dones y carismas. ¿Cuál es tu don? Te invito a que le preguntes hoy al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname. ¿Cuál es ese don, ese talento, ese carisma que has puesto en mí, para que yo pueda vivirlo en plenitud? Y que sea un don, es decir, que yo lo pueda compartir con los demás. Espíritu Santo, lléname de ti para que pueda descubrir cuál es mi don, mi talento y mi carisma, y pueda ponerlo al servicio de los hermanos, sin estar pendiente o sufriendo por lo que tiene el otro, sino consciente de lo que tú me has dado por gracia, por amor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.